A pesar de que un monumento es un símbolo que distingue a cada una de las ciudades, aquí en Mazatrán la mayoría de nuestros monumentos lamentablemente lucen en notable deterioro. Como en cada administración, las autoridades se comprometen durante campaña a remodelar estas infraestructuras, sin embargo, muchas de esas promesas quedan en el olvido. A pesar de este aparente deterioro, miles de turistas siguen visitando estos puntos y tomándose la fotografía del recuerdo. A través de las diferentes redes sociales, incluso en las pláticas diarias, los mazatelecos piden que estos monumentos sean embellecidos.